Bueno, yo estuve, ustedes saben, desde enero, convocando a la oposición política, en su conjunto, a que se sentara a una mesa de diálogo, a una mesa de debate, luego de dar, de dar, de dar, y con la ayuda de UNASUR y del Vaticano, nos sentamos. Bueno, ya eso es un logro muy importante para la paz del país. En esa reunión yo les dije algunas ideas que les he reiterado. En primer lugar, la necesidad de reconocer la legitimidad de las instituciones, del liderazgo y de la fuerza política que representa el movimiento bolivariano y chavista en Venezuela. Eso es vital. Tienen que reconocer el poder construido por Chávez, la nueva institucionalidad, la nueva sociedad que surgió en estos 15 años. Y tienen que reconocer la legitimidad de la voz que yo represento, porque cuando yo hablo, no hablo por mí en lo individual, o por dos o por tres, hablo por millones de hombres y mujeres que creen en la patria y que son capaces de dar su vida por esta patria. Esos millones son mayoría, han sido mayoría y seguirán siendo mayoría por muchos, muchos, muchos años, porque están casados de corazón con la idea de patria que dejó nuestro libertador del siglo XXI, nuestro comandante Chávez. Redescubrieron el sueño de Bolívar. Nos los enseñó ese gran maestro que fue nuestro comandante Chávez, que lo sigue haciendo. Es vital que nos reconozca. Yo le digo que nos reconozcamos, porque yo los reconozco a ellos. Nosotros los reconocemos a ellos. Con sus virtudes y con sus no virtudes, para decirlo de alguna manera. Los reconocemos, existen, están allí. Y tanto los reconocemos, que a pesar de que se han metido en no sé cuántas aventuras golpistas, el comandante Chávez los trajo y los invitó mil veces, hasta que logró que, mira, se canalizaran del año 2006 al 2013, solo por la vía electoral. Luego, con la partida del comandante Chávez, volvieron por sus caminos, por sus andanzas. Y tanto que los reconocemos, que en medio de un golpe de Estado, Guajarimba, declaraciones extrañas, yo los invité una, dos, tres, mil veces también, vengan, vamos a hablar. Y los llevé para dónde? Para el Palacio de Miraflores. Allí nos sentamos y los transmití en cadena nacional. Y dijeron todo lo que quisieron decir. Todo. Porque yo no le escribí el libreto de lo que dijo el doctor Ramón Guillermo Aveledo, que hizo una buena intervención ese día. Buena. Ni lo que dijo Henry Falcón, que también hizo una buena intervención ese día. Ni lo que dijeron los demás. Ellos dijeron lo que quisieron. Con algún límite medio, medio de tiempo. Pero hablaron libremente. ¿En qué país del mundo eso sucede? En Venezuela, porque tenemos una revolución democrática, democratizadora. Ahora, después de que ellos se sentaron ahí, han recibido grandes presiones. Yo lo sé, lo sé bastante. El problema que yo tengo ahora es que sé demasiado. Demasiado. Y yo sé las presiones que han tenido en su familia. Sé las presiones políticas de los sectores extremistas. Sé las presiones que se ejercen desde Miami. Son grandes. Con amenazas incluidas. Y el poder del dinero. Son las presiones.